El miércoles de feria, el recinto ferial, celebró una tarde animada y dedicada a los niños. La casera municipal acogió la tradicional fiesta infantil, con el show de las Pungiluquis. Los pequeños bailaron cerca del escenario las canciones más conocidas, a la vez que interactuaban con amigos y familias. Una tarde en la que todos disfrutaron, niños y papás. Hemos venido a dar una vueltecita a la feria, con los niños, a disfrutar. Hoy el día es niños, cuesta más baratito y vamos a disfrutar un poquillo con ellos. El espectáculo, lo hemos llevado mucho, lo he visto y me ha gustado. Me encanta, le ha gustado mucho, estamos entretenidos ellos, la verdad. Por lo pronto nos lo estamos pasando muy bien. Hoy día para los niños, claro, nos han dado la merienda. Hemos merendado, estamos cantando, bailando. Sí, me hace gracia. ¿Te hace gracia? ¡Adiós! Familias esteponeras y otras que venían desde localidades próximas para disfrutar de la feria. De Manilva. Hecha la tarde con una amiga, con los niños, como había además de lo de la actuación infantil. Digo, bueno, pues ya está. Digo, los llevamos un ratito y ya pasa la tarde. Y yo que tengo dos, pues hay que abaratar gastos. ¡Viva la Feria Estepona! Viva la Feria y viva la alegría de los que se animan a disfrutarla al máximo. Las terrazas también estaban completas. Un ambiente muy bonito el que se vivió en este segundo día de feria. Un ambientazo ya que la verdad que nos está sorprendiendo. La gente hemos animado súper bien y con muchas ganas, que es lo importante. Hemos estado mucho tiempo encerrados y la feria la hemos cogido con ganas. Y se nota, tanto los trabajadores como la gente de Estepona, de afuera, se está poniendo súper bien, la verdad. Hoy tenemos no solo un grupito de flamencos muy buenos, como todos los que traemos, pero Feria pega flamenquitos. La gente lo que va buscando es flamenquitos. Sale mucho jarrita de rebujitos y mojitos, que tenemos aquí un muchacho que hace unos mojitos espectaculares en ajetreo. Y la verdad que está saliendo porque es más fresquito que una copa. Rebujitos, flamencos, igual a Feria. Y es que la tarde invitaba a eso, a tomar algo bien fresquito y pasarla con la mejor compañía. Hay que disfrutar de la feria, lo típico de la feria, lo que vayan cartando. Hoy la verdad que está más tranquilo, pero bueno, ya poco a poco la noche irá diciendo. Hemos traído a la niña que está por ahí con una amiguita, lo típico. Y aquí esperando a ver a qué hora termina. Por supuesto, con mi mujer. Aún queda Feria por delante días en los que bailar, reír y reunirnos con nuestros amigos para celebrar la vida. Y qué mejor que hacerlo en nuestra feria.